Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla, le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia, le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles, de ese culo tengo papeles En los PH y los moteles, en la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry, yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli, tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigado los dos nos conocimos, dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino, ella toma vino y yo herí Es exclusivo a mi baby, en el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Ella toma vino y yo herí, es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí, trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigado los dos nos conocimos, dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino, bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos pantys aunque ya no es mi novia Me canté lejanía y yo subí a su historia Te robé un besito y ya mis novia la odio Ey, hay niveles de niveles, de ese culo tengo papeles En los PH y los moteles, en la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry, yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigado los dos nos conocimos, dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino